Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarte las noches sangueras llorando por ti ¡Qué grato! Que después de haberte dado lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste que de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí ¿Qué hora hay que tienes? ¿Otro amor lo mostrarás para usted? ¡Qué buena suerte! Que lo disfrute, que lo aproveche, pero no me quieras tratar de olvidar Es imposible ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil que te vuelva yo a querer? ¿A qué? ¿A qué te olvide? Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tan poco tu cariño para mí ¿Qué hora hay que tienes? ¿Otro amor lo mostrarás para usted? Yo no sé si te olvidaste, que lo disfrute, que lo disfrute, que lo aproveche, pero no me quieras tratar de olvidar Es imposible ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil que te vuelva yo a querer? ¿A qué? ¿A qué te olvide? ¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos, gente? Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Ahí tenemos un cantante Sí, ya tenemos cantante